No lo puedo creer, era un remate muy fácil, chocar el balón nada más se ha puesto el cambiado. Me parece, desde mi punto de vista, que Chivas mucho mejor que un equipo que vino a encerrarse como el Mazatlán, que no le aporta nada ofensivamente, que solamente tuvo dos o tres llegadas. La posición del balón, 75% de Chivas, 12 disparos de Chivas a largo por tres del Mazatlán. Y este es algo que te enseñan desde primaria, no te barras dentro del área. Y además con la pierna extendida hacia arriba. No, no te puedes barrer, no te barras. Penal inojetable, que lo tira muy bien Ángel Saldívar, que era de los hombres goles que le estábamos pidiendo al Guadalajara. Y esta es una jugada interesantísima porque recuperan muy bien el balón. Qué golazo. Aguerta, Alexis, Alexis se quita un jugador y luego lo define de una manera de crack. Ve nada más cómo se acompaña el Guadalajara. Mira qué definición. Con qué genialidad. ¿Cuántos goles metió así Carlos Hermosillo? ¿Y qué me dices? No, 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 no metí. Esta es de Alexis, es maravilloso. Golazo de Alexis Vega con tranquilidad. Y ahí Aviconis no pudo hacerlo. Ahora, lo increíble de todo esto, parecía que...